Hola a todos, aquí Torii2280. Vamos a probar otro personaje de Aikime Emu. Esta vez, vamos a coger... A ver si parece fácil, porque va subiendo cuando... Al principio es muy fácil, pero después va subiendo la dificultad. A ver a quien cogemos. Vamos a coger a... A Chou Un. Cogimos a Chou y ahora Chou Un. Estoy mirando los ataques. ¿Con qué pelea era esta? No me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a ver... ¡Oh! ¿Otra lanza? ¡Oh! ¿Otra lanza? ¿Aquí son todas de lanza? ¿O qué? ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! Vamos a leer... ...la introducción... Vale, parece que es el mismo... ...tipo de misión... ...que no hay nada más... ...tipo de misión... 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 ...el que no hay nada más... ¡Nen, güey, Aisha! ¡Nen, güey, Aisha! ¡Oh, oh! ¡Es una gran desinción! ¿Quién es de la primera vez? ¿Quién es de la primera vez? ¡Lin Lin está decidido! ¡Lin Lin está decidido! ¡Lin Lin! ¡Vamos! ¡Vamos a luchar contra las tres! Es el mismo tipo de aventura... ...yo creo que las que van juntas... ...pues pasa eso... ...a ver... ...Choun o Shin... ...contra Chohi... ...Lin Lin... ¡Nen... ...$%%100,000! ¡Hey, quéoria! ¡No! ¡S рус y ape ourselves! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡PH לנ Maragensos! ¡ ね! ¡My candy! ¡Oh, no! ¡Pero bueno! ¡VII! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Nos veis! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes comer mucho? ¿Puedes comer mucho? ¿Puedes comer mucho? ¡No hay ganas de ganas! ¡Hoy a ganas de ganas! ¡Ki-en Ban-jou! ¡Dai-Y-Coku! ¡Soh-bu! ¡Tap! ¡No hay ganas! ¡Ah, no hay ganas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hoy a atacar! ¡No hay ganas de ganas! ¡Sí, los vemos! ¡Lo vemos! ¡Soy a ganar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué...? ¡¿Y merece un Jan? ¡¡¡¡¡Suscríbete!!! ¿Pero qué? ¿Eso es el gran interés que se grabe? ¡Aza! ¡Papá! ¡Tapá! ¡Papá! ¡Hirlo! 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 ¡Papá! ¡Tropa! ¡Oh, este eslo! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Dobre! ¡Solver! ¡今年 mejor! ¡Solver! ¡Dale! ¡Nos ve! ¡Nos ve! ¡Papá! ¡Nos ve! ¡Suscríbete al canal! Vale, eso es fácil, ahora es muy fácil, pero es que después, después tela. Esta es la que usan la magia, o sea, Shon Shouko o Shaoyan. Madre mía, esta es la de los aritos de... ¿le llamaban aritos de cebolla? Pues son corazóncitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Listos, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Solver! ¡Solver! ¿Tienes salvación de mi pieta de mi? ¿Te has cautivado por la elegancia de mis técnicas? me encanta el dibujo 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 Esa es la que pelea con puños. Shon Hunchi y Urchin contra Gakushin Bunken o Chi. Quienes los que gustan. Hombo, no seas los que gustan. Más los pocos agujeros. Y más los que gustan. ¡Nos vamos a ser cuando la leyes laei en serio! ¡Hombo, hay una espha. ¡Hombo, hay una espthoe! ¡Hombo, hay una espthoe! ¡Era el sueño de la luna! ¡Hombo, hay una espthoe! ¡Hombo, hay una espthoe que es muy buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sea que sea mi rival casi, más o menos. ¡Hola de la Guadaña! La loca de la Guadaña. ¡Aba, sube, sube! ¡Bua, bascorta! ¡Listos! ¿No le ha hecho nada? ¡Se ven! ¡Día de guerra! ¡No le ha hecho mal! ¡¿Qué tal? ¿No ha hecho eso? ¡Nueve! ¡¿Verdad?! ¡No! No es para cuidar de должен. ¡Ahí estamos! ¡Dimitamos $500, más que detenemos! ¿DSONY? ¿Dismunta de unərcasa el ámbito крупo? ¡Dios, dedos! Mencionarete una tal manera. No significa solo ¿Hm? ¿Debería que me hagas el sabor de mi gran gama? ¡Eso es un gran desastre! ¡Vamos a elegir! ¡Vamos a elegir la con el peor de Lira! ¡Vamos a elegir! ¡Suscríbete! ¡Compla! ¡Suscríbete! ¡Atención a la vuelta no será para coloque! Un straksuit de premio de un亮. ¡Suscríbete cuando abusedéme y no le contestó! ¡Atención a la vuelta! ¿Pero qué me dice esta 58 race? ¡Atención a la vuelta no va a obrer! ¡Atención a la vuelta! ¡Enc missa! ¡Nicuta todo! ¡Suscríbete! Consolvamos la segunda vez. ¡Suscríbete! y eso 7 7 90 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se come 42? ¿Cómo se come 42? ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se come 42 golpes? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete el canal de nuevo! ¡Vamos aốt, Itamama! ¡Hasta luego! ¡Fuera, todos los de un futuro! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Dios mio, cómo pegan! ¡¿Sabes cómo pegan?! Mi madre mía, me apaga, ping impaga. ¡Soscríbete! ¡No! ¡Es imposible! ¡No me deja limitar en el mando! ¡No os voy a cumplir más de esto! ¡No cumples! Mira, mira, mira ¡Vamos aquí! ¡No entornos a mi! ¡Nunca en contra! No estoy en contra de mí. ¡No entornos a mi! ¿Lo hay que decir? ¡Y pre- hábitos de combate! Encuentro de un consiguiente. Encuentro de un consiguiente. Aún no hay goo. 城 de Reyes. O sea, no hay niña que no hay niña que ser, pero no hay niña que ser. ¡Cuidado de un consiguiente! ¡Viva! ¡Ciño, sonidos! Seguí bien, ¿no? ¡Venga! ¡Casi! ¡Todo bien! ¡Te preocupes! ¡Todo bien! ¡Risas! ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡Es un poco más que nadie ha hecho! ¡No me lo he hecho! ¡No hay nada! ¡No me lo he hecho! ¡La rubia Lola! ¡Adiós! ¡El mundo en el segundo! ¡Lipro! ¡Puede, por favor! ¡Lipro! ¡No me hagas que se hagan! ¡Nuere! ¡Para otra vez! ¡Lipro! ¡Para otra vez! ¡Lipro! 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 ¡Para otra vez! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Se acabó aquí! ¡No puedo con las hosas estas! ¡No puedo! ¡No puedo con las hosas estas! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! 9. 8. 7 5. 4. 5. la campaña, pero lo que constaba era ver un poquito cómo era el movimiento de cómo peleaba a Soso. Ahí, la tengo ya en la cabeza, ¿sabes? Era ver cómo peleaba Chokun. Me encanta el tema de la lanza cuando es una especie de barrera de rayos, pero que no. Y se me está repitiendo mucha lanza, vale, porque esta es lanza, 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 y esta es lanza también. Esta es la puño, vara, flecha, espada, cimitarra, espada, ninja, aritos de cebolla, espada, y esta es la jefa, creo. Vamos a dejarla aquí. Espero de que este capítulo de hoy no lo hemos podido pasar. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tori223080. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!